Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Aquí continuamos con los tesoros de Twitter. Iba a poner los secretos de Twitter, pero esto es público, ¿no? Como este estadio tan bonito. ¿Esto qué es? El estadio, el campo municipal del Collao. La casa del Club Deportivo Alcoyano. Mi equipo. Yo siempre estoy aquí. Estoy aquí en Angola. A ver qué temporada qué tal. Y bueno, esto es simplemente pues esta cuenta que de hecho ni sigo porque esto me sale en el Twitter, esto que pone para ti. Fijaos si me conoce bien. Y esto da un poco de miedo, la verdad. Pues bueno, es como que pone campos de fútbol de España. Escribe algo en inglés que dice, pues mola. Y bueno, salen estadios como muy raros. Y salió el campo del Collao. Yo creo que ya salió otra vez. O salió a lo mejor en otra cuenta. Pero bueno, simplemente pues eso. Qué chulo. Y me hacía ilusión, pues. Es en pan. Es curioso, ¿eh? Todo esto. Claro, ahora se llama X, ya no se llama Twitter. Claro, aquí tengo todo X. Que claro, aquí algún despistado dirá, pero este que está enseñando. Este que está enseñando. Bueno, a mí me gustan mucho los mapas basados en estereotipos. Aunque muchas veces no sean verdad. Pero bueno, siempre hay algo de cierto. Y también se puede analizar pues algunas cosas desde el punto de vista cultural. Entonces, pues bueno, un segundo que me apunte una cosita. Un segundo. Vale, vale. Espera. Un momento, un momento, un punto. Vale. Entonces, hemos puesto pues todo esto. O sea, este mapa, perdón. En el que dice cómo dividir Europa, ¿no? Entonces, digamos, la gente que habla inglés, es decir, cómo su lengua materna. La gente que habla un inglés entendible. Gente que dice bonjour. Gente que, bueno, dice, pues mi name is Manuel, ¿vale? Que esto ya os lo digo que pone que simplemente es como que nos pone a los portugueses. Entonces, a los españoles discrepo. Los portugueses saben hablar mucho mejor inglés que nosotros, ¿vale? Parte de Italia. Bueno, aquí esto está un poco mal. Supongo que meterán a Suiza o habrán hecho así un rayajo así a voleo. Pero bueno, digamos que dicen que el sur de Europa, como que habla un inglés de mierda. El amarillo, que no lo he dicho, dice speak more understandable English than UK. ¿Vale? Esta E iría con mayúscula. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, también depende. Yo he visto, he estado en alguna conferencia con algún alemán hablando en inglés y, hostia, cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero sí que es verdad que, no sé, la gente, por ejemplo, de Dinamarca, yo lo entiendo bastante bien. Y aquí, pues supongo que dependerá un poco, más que nada del, bueno, de tu, pues eso, de tu situación, digamos, personal, de si has tenido así alguna experiencia con algún país. Pero bueno, básicamente la gente de estos países habla mejor inglés que los de aquí. ¿Vale? Mucho mejor. Y bueno, pues un poco lástima. Tú te vas a la República Checa, por ejemplo, a hacer un Erasmus, las clases son en inglés y no hay ningún problema. Aquí en España, pues la mayoría de las clases serían en castellano, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente, pues para hacer como esta, esta comparativa, ¿vale? Entonces, sería el tema del idioma. Bueno, es que como los estoy quitando, te pongo how to speak English. ¿Vale? Esta cuenta la sigo mucho. Las personas que no saben ligar se dedican a recopilar, sobre todo, mensajes, ¿no? Que la gente se manda o por Tinder o por Twitter o por algo. Y en el 99% de los casos suelen ser tíos que, bueno, que escriben a mujeres, ¿vale? Y es como que la cagan, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, es como que el chico este, se ve que conoce a una chica y le dice, pues supongo, pues para darle conversación, ¿no? Dice, no entiendo por qué los de historia intentáis comentar de que Julio César no fue el primer emperador. Que, a ver, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Y esta chica que es historiadora lo explica espectacularmente. Dice, porque no lo fue. Julio César solo fue dictador. Nunca adquirió el título de Princeps, básicamente porque fue asesinado antes de que se creara, ¿vale? Es decir, luego su hijo adoptivo, luego ya sí que fue emperador, ¿vale? Luego, como ve... Bueno, y luego dice, ¿pero cómo va a ser dictador? ¿En plan Franco? Y claro, y ahí es ella cuando ya dice, buah, este... Diciendo ya seis minutos sin contestar, como queriendo decir, pues, tío, o sea, a ver, que te lo he explicado. Y luego dice, oye, no te voy a engañar. Estás muy buena, ¿de dónde eres? O sea, que... En fin, y aquí ya nunca más se supo de esta conversación. Es decir, cómo arruinar una conversación en segundos, ¿vale? Pues eso, imaginaos. Os recomiendo que sigáis esta cuenta, ¿eh? O sea, no voy a poner... O sea, porque, bueno, digamos que no está relacionado con mi canal y también porque hay algún contenido un poquito de más 18, ¿no? Pero, bueno, es una cuenta interesante para seguir, ¿no? Entonces, serían las personas que no saben ligar. Este es un mapa que supongo que me lo habré guardado en la carpeta correspondiente para mis clases de geografía porque son todos los ríos de España, ¿vale? Serían las dos cuencas. Sería la cuenca atlántica y la mediterránea, ¿vale? Es decir, la única pega es que, bueno, en España también se suele hablar de la vertiente Cantábrica, que serían los ríos que sí, correcto, van al océano Atlántico, pero dentro del océano Atlántico sería el mar Cantábrico que está aquí. Es decir, que aquí en realidad, digamos que el mapa así guay y bueno y tal, pues sería con tres colores, ¿vale? Pues aquí fijaos, ¿no? El Ebro, por ejemplo, es como, claro, ¿por qué tenemos aquí este color mediterráneo? Porque está el Ebro, por ejemplo, ¿no? El resto de los ríos, por ejemplo, mediterráneos, que esto es una cosa que yo explico mucho, ¿no? Suelen ser, los ríos son cortos, no sé qué, esa, ¿vale? Pues cortos y el caudal, pues dependiendo de la época y tal, ¿vale? Y el resto, hay muchos que desembocan en el Atlántico. Yo aquí siempre digo lo mismo, ¿por qué borras Portugal? Es decir, polo también, no pasa nada. Así tendríamos el Tajo, tendríamos el Duero, tendríamos, pues el Guadiano. Bueno, el Guadiana sí que lo tenemos aquí porque está así como en la frontera, ¿vale? Pero no sé, yo creo que tendría un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. Y termino con estos mapas que supongo que también me los habré guardado en algún lugar, ¿vale? Porque, bueno, son como unidades, sería los mapas, es decir, las principales montañas y luego dentro de cada mapa las unidades geológicas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esto yo se lo enseño siempre a mis alumnos, por ejemplo, la caliza, ¿no? Que es como una ceta invertida, fijaos, como una ceta invertida, ¿vale? Y luego estaría, pues eso, todo esto. Lo que pasa que no, ahora mismo no me acuerdo mucho. Pero bueno, aquí, lo que pasa que aquí pone como nombres así un poco raros, pero bueno, digamos que esto sería como la caliza, esto sería más el granito, bueno, eso tiene otro nombre, pero bueno, en fin, y luego sería la arcilla, ¿no? Son momentos así como arcillosos, ¿vale? Pues eso, si habéis tenido la suerte de tener clase conmigo, pues ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, bueno, y si no, pues este año volveré a explicar estas cosas que me acabo de dar cuenta y decir, buah, esta parte no es una de mis partes más divertidas, pero bueno, se tiene que explicar. Entonces, pues nada, pues era simplemente, pues escuchar, o sea, escuchar, ver esto, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado todas estas curiosidades. Venga, hasta ahora.